Primicia, Primicia Mundial Y esto es una inspiración musical propia de una voz que canta el amor desde la ciudad binacional de Zagüedero Ella es, de hecho corazón, la flor más hermosa del Perú y los pensieros del Sur ¡Gosa, gosa! ¡Vaya, vaya! Muy bien, te estoy llorando aquí porque no puedo estar contigo quiero saber quién será el amor de mi vida porque no puedo amarte a ti y qué difícil es decir quiero vivir muy feliz en el amor que yo soy ¿Quién será, quién será el amor de mi vida? Muy bienito, pero bonito no sé con cuál me cansaré ¿Quién será, quién será el amor de mi vida? Bolivianito, pero bonito no sé con cuál me cansaré Y para mis padrinos queridos Domingo, Mamá, Ninchalco y mi madrina, Francisca Ruelas porque un cuyo es así Chica, chica, chica dale con la punta dale con el gato esa puñerita esa queterita mamá chica pruéme la cintura pruéme la cadera de aquí, para allá, para allá, para acá para mis amigos de Bolivia Muy bienito, estoy llorando aquí porque no puedo estar contigo quiero saber ¿Quién será el amor de mi vida? Porque no puedo amarte a ti y qué difícil es decir quiero vivir muy feliz en el amor que yo soy ¿Quién será, quién será el amor de mi vida? Bolivianito, pero bonito no sé con cuál me cansaré ¿Quién será, quién será el amor de mi vida? Bolivianito, pero bonito no sé con cuál me cansaré No sé con quién me cansaré No sé con quién seré feliz Será con un Bolivianito Será con un Peruanito No sé con quién me cansaré No sé con quién seré feliz Será con un Bolivianito Será con un Peruanito ¡Y salud, salud! ¡Feliz nunca! ¡Ladies a 20 años! ¡Esa muñecita! ¡Y cómo toman la rica cervecita! ¡Ladies a 20 años! ¡Ladies a 20 años! ¡Ladies a 20 años! Tocan los pensioneros del sur, como lo tienes tú, Perú. ¡Besón! Para mis amigos de Yoncullo, la Quintelín de Tomatamulli, y llegamos a Islame. Para mis amigos de Puno, la ciudad de los viejos culiecas, ¡Aquí viene el sol!